El Espíritu Santo La vuelvo a ver, no sé por qué Le amé, como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué, no sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas algún día podrán contarme Del aroma de su alma Que hago si me mata la melancolía Que hago de esta angustia que ha sido tan mía Que hago si algún día vuelvo a encontrarla Y que hago si algún día vuelvo a encontrarla Y yo estaré aquí esperándole Para hablar de amor y sentir su piel Y yo estaré aquí esperándole Para hablar de amor y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Gigante con el alma Al fin he recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida para mí Y quien me escribe Dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día la ves Háblale de esta canción Si un día la encuentras Pregúntale si me amó Si un día la ves Pregúntale si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus votos, sus recuerdos Me han curado las heridas Y sabrá que aún la amo Juraría que va a misa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría que mi vida Está atada a su destino Pero donde está escondida ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día